Yo he recibido la vida de Vargo. No hay nada más de eso. Y en el que se convirtió en el cosmos del cosmos, Mokrengi, el final de la vida de Vargo. ¡Egasas, Tenma! ¡Atena! Y toda la fuerza de mi cosmos Es hoy, es hoy, es hoy Acaban de revelar la identidad Del próximo personaje y caballero Que se nos viene para el mes de febrero En la versión china y posteriormente Para la versión global, nada más y nada menos Como lo habíamos dicho hace mucho rato en el canal Asmita de Virgo hace su Aparición oficial en este video Que estás viendo aquí a continuación Y que te lo coloqué al principio Para poder ya empezar a conocerlo Lo que tenemos que ver Es que este caballero ya tiene su diseño De armadura, su aspecto como tal Y ya, pues lógicamente también Hay que empezar a especular que clase De habilidades va a tener, me llama mucho la atención Que al principio del video Aparece la casa de Virgo y el templo de meditación Luego de esto Ojo con esto, luego de esto Se nos presenta la cascada De sangre, esto tuvo Una relevancia puesto que ahí fue donde Apareció la primera vez Asmita dentro del eje central De la serie como tal Ahí aparece la cascada de Sanders Eso en el séptimo infierno Luego, otra cosa que me da mucha curiosidad Es el tesoro del cielo Aparece el tesoro del cielo en la parte trasera Del fondo de la presentación del video Lo que ya nos dice que este caballero va a utilizar Esta habilidad ya 100% segura Esperemos a ver también que clase De representación O significado con sus habilidades Tiene el tema del séptimo infierno De la cascada de sangre Eso también hay que mirarlo Entonces, vamos a contemplar Aquí este súper caballero Este personaje Que lo primero que se tiene que decir Es que es muy parecido Al caballero de Virgo Yo lo vi y créanme que A simple vista dice uno Shaka de Virgo Pero tiene unos detalles De color, de textura En cuanto a la armadura Y también en cuanto a la fisionomía Que le hacen ese aspecto diferente Al caballero de Virgo Bastante emocionado Yo soy caballero Yo soy caballero Virgo Yo soy designio de Virgo Así que este personaje Espero que lo hagan Muy, 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 muy roto Espero de que podamos Verlo en acción Y que podamos verlo ya Dentro del servidor de prueba En esta semana como tal Se los dije en la especulación responsable El lunes pasado Que íbamos a tener la primera pista Y salió así Que sin más Me despido de todos Diciéndoles gracias totales Sean felices Galva les dice Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!